El transporte vieja, por ser un archipiénero y estar entre el paso de Europa y Asia, esta gente ha absorbido de todos los sistemas, siempre han estado en guerra, lo que están viendo ahorita es monografía, nos dice que solamente hay una oportunidad para vencer al adversario, no podemos hacerlo dos veces, es por eso que la distancia se cierra inmediatamente, en un solo tiempo, lo que está haciendo es romper la estructura de su contrincante, en un solo tiempo. Estos son manos vacías, todo el tiempo se están jugando con armas y navajas, el humano por naturaleza ha desarrollado desde las piedras, dardos, lanza, hasta los actuales misiles, lo que van a ver ahorita es un desarme, palo contra manos. Una vez más, por favor. Ahora van a ver palo contra palo. El sistema filipino está desarrollado sobre héroes, solamente ataca los puntos vitales, no pierde tiempo en hacer ningún movimiento extraño o elegante, solamente usa la efectividad. A continuación verán los doce ángulos de defensa y ataque, esta es la parte más básica. Y acaban siempre con desarme y sometimiento. Gracias. El ejercicio que van a ver a continuación es para desarrollar reflejos, vista, distancia. Obviamente que la coordinación y la ambigüestrés están incluidas. Estas son danzas donde están escondidas las técnicas y tácticas de combate. Nos dicen que podemos pelear en el piso, arras del suelo, hincados o arriba. Bien, gracias. Para poder desarrollar una correcta memoria muscular, necesitamos usar algún tipo de elemento que verdaderamente nos diga, sirve. Pues sí, yo lo digo a los otros como no, ya no hay chance. Gracias. El cuchillo es un arma muy veloz. Después de una pistola, es el siguiente arma más letal. Los que están viendo son ejercicios que preparan a los individuos para tener una destreza, reflejos contra los ataques. Son movimientos universales, fuerza contra fuerza, seguir la fuerza, pasar la fuerza. Y trabajan las tres distancias, larga, media y corta. Gracias. Ese es un arma muy veloz. Gracias. que en alguna ocasión pudiera ocurrir este escenario lo único que hace este sistema es meter memoria muscular para que en dado momento, si es requerido, pueda salir de un problema gracias bien, esta es una breve demostración de lo mucho que tiene Ollama para ofrecerles a ustedes se basa en movimientos simples, contundentes y efectivos tratando de hacer el sistema lo más real y adaptable a la calle y piratear saludos gracias aplausos 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 gracias 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 gracias